Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube. El día de hoy vamos a jugar un ratito Disney Dreamlight Valley porque se me ocurrió que además de hacer directos de este juego, en donde siempre me lleva unas cuantas horas, entonces dije bueno, vamos a empezar también a hacer algunos videos cortitos como para complementar, ir subiendo algunas misiones separadas, como que sea más concreto, ¿no? Y también para tener más contenido para ustedes, que no sea necesario que esperen hasta que yo haga directo una vez por semana con suerte. Bueno, vamos a empezar a jugar. Por acá estoy en el juego adelante de mi casita, que todavía está chiquita. Hoy tengo un look medio Navidad, diría yo. Yo creo que me toca cambiar, pero bueno. Tenemos que entrar en modo Halloween, así que ahora en un ratito nos cambiamos. Pero les quería mostrar dos cositas que conseguí, ahí las ven al ladito de mi casa. Una decoración, es en realidad una calabaza de Halloween y este como balde de golosinas. Me los dieron por cumplir unas misiones de aldea que agregaron donde está acá, en Dreamlight, aldea. Hay estas misiones nuevas que tienen este simbolito de calabaza. Y bueno, son justamente por el periodo de Halloween. Este es el que completé, dice un menú de Halloween de tres platos. ¿Y qué significa eso? Por si ustedes lo quieren hacer, es que cada día les va a aparecer un balde así como este. Bueno, los de hoy yo ya los agarré, hice mal yo, porque ya estuve jugando de mañana. Les van a aparecer por acá, por la aldea, unos baldes como este. Y les van a dar tres tipos distintos de caramelos. Entonces, ustedes los buscan acá por la plaza, solo por esta zona, se los comen. Y ahí van completando este que dice justamente tres platos como diferentes. Se refiere a los tres tipos de caramelos. Después, otro que estoy completando que es casi que lo mismo. Se llama Sugar Rush, que también es consumir estos caramelos. Voy a 26, me faltan cuatro, tengo que esperar hasta mañana para conseguir más de estos baldes. Si no, también hay otra opción que uno puede como crear caramelos. No son estos de Halloween, pero igual sirve. Pero yo no lo estoy haciendo porque me faltan ingredientes, así que no. Y después las otras misiones. Esta, truco, trato, dice 6 de 10. No tengo idea cómo lo conseguí. Creo, por lo que entendí, que dándole regalos a personajes de la aldea. Ahí vamos consiguiendo aumentar este numerito. Vamos a probar ahora después, a ver si logro completarlo. Y qué otras más. Ah, tengo estas dos. Que estas dos no las puedo hacer. ¿Por qué? Esta dice, los villanos llevan distintas caretas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta misión? Esta tarea, en realidad, es ponernos simplemente una máscara. Una careta. Vestirnos con una careta. Y yo no tengo ninguna en este momento. Pero, ¿dónde pueden encontrar una? Si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que en su inventario no tienen, en la parte de ropa, no tienen ninguna careta, en la parte del evento, hay una recompensa por acá, en la página 3, que es esta. Super máscara de los increíbles. Se ponen eso y ya queda completa esta tarea de Dreamlight en aldea. Bueno, hoy voy a tratar de hacer eso. Vamos a ver si desbloqueamos todas las cositas del evento. Y este que dice calabazas apiladas, es otra tarea, hay que hacer 100, dice 0 de 100. Por lo que entendí también, y yo tampoco puedo hacerlo, como les decía, es cosechar 100 calabazas. Pero, ¿cuál es mi problema? Que todavía no tengo habilidadas las calabazas, porque como saben, estoy un poco atrasada con el juego. Y para eso debería desbloquear la zona Tierras Olvidadas. Si no me equivoco, esta es la zona que nos habilita las calabazas. Y ahí podemos comprar y conseguir semillas y todo eso. Y empezar a plantar. Entonces, pero para llegar ahí, para llegar a Tierras Olvidadas, creo que sí o sí primero tendría que desbloquear Mesetas Soleadas. O sea, tengo de todo para hacer, como siempre. Muchas misiones, muy entretenido el juego. Pero, ah, y además, dentro del botón de evento, tengo que conseguir todas las recompensas. Bueno, todas estas recompensas se juntan haciendo estas tareas, como ya lo vimos en el directo anterior. Ustedes no ven porque está acá abajo de mi video, pero tengo 240 calabazas para canjear. Voy a ver que cada cosita de estas, de las páginas, vale. Por ejemplo, esto vale 20 calabazas, esto vale 50. Bueno, en este momento tengo 240. ¿Y de dónde las saqué esas calabazas para canjear acá? De estas tareas que están adentro del evento. Estoy tratando de hacer todas las que pueda para también, para canjear todo. Porque también ya lo vimos, vuelvo a repetir, en el directo anterior analizamos la actualización de Scar. La primera actualización que tuvo Disney, Grimla y Bali, en donde agregaron a Scar. Y además empezó este pase de Halloween, sería esta temporada que termina en 26 días. O sea, bueno, lo primero que voy a hacer, vamos a arrancar canjeando cositas de acá, ¿les parece? Porque así ya me quedan, ya me luqueo, si puedo, o ya empezamos a decorar con cosas de Halloween. Y bueno, no tengo tantas calabazas, pero lo que pueda voy a tratar de canjear. Bueno, primero que nada, quiero el mapache. Es muy cute, está muy Halloween. O sea, miren los colores, es hermoso, lo voy a canjear ya mismo. Vamos. Ay, 50 calabazas, bueno, ya lo tengo. Vamos a canjear todo y después lo miramos en el inventario. Necesito, por supuesto, el espejo mágico de pared, dice entre paréntesis. O sea, es un adorno. Vamos por el espejo mágico. 50 más, ay, es muchísimo. Ah, otra cosa, podemos ir a la página 2, desbloquear la página 2. Acá dice arriba, obten al menos 3 de las 7 recompensas de la página 1 para desbloquear esta sección. Yo necesito llegar a esta máscara para la misión que les decía, la tarea que les decía de la parte de aldea de Dreamlight. Así que necesito desbloquear 3 de acá y 3 de acá. No sé si llegaré con las calabazas que tengo en este momento para canjear, pero vamos a intentarlo. Además que, o sea, me puse a canjear lo más caro, si no en cuenta. Podría haber llegado a la página 3 rápido si canjeaba las cosas más baratas. Pero justamente es lo que menos siento que vaya a usar. Por ejemplo, esto, que es un fueguito así, unas llamas. Y el estampado este, que es el símbolo del de la manzana envenenada, ¿no? De la reina malvada. Estos dos estampados siento que, como que yo no me metí todavía en el mundo de los estampados. Esto que es personalizar la ropa. Te dan este estampado, te lo ganas. Y después te queda en tu inventario para ponérselo a ropa y cosas para lookearte. Y podés hacer un montón de cosas creativas. Y está buenísimo. Yo viste que quedan geniales las cosas que otras personas han hecho. Pero yo como que tengo todavía muchas misiones para hacer, como para meterme en la parte creativa. Que otra cosa que me encantaría hacer sería súper decorar todo hermosamente, toda mi zona de Halloween. Pero, como ven, por ahora tengo muy poquitas cosas. Entonces, bueno, hay que seguir avanzando en el juego y juntando cosas para... Desbloqueando cosas. Para poder poner más decoraciones, que habiliten más cosas y todo eso. Bueno, entonces vamos por el espejo mágico. Lo necesito, o sea... ¿Esto qué es? Orejas de gato negro. También lo necesito. Necesito ponerme un look así con... Ay... Bueno, vamos primero por este. Bueno, vamos por estos dos. Vamos por estos dos. Ahí, vamos por el espejo mágico. Y ahí entonces... Ahí ya me lo dieron. Me quedan 140 calabazas. Vamos por este. Bien. Otra cosa que está bueno conseguir, ¿no? Canjear son estas, las piedras lunares. Pero bueno, en este momento no las voy a canjear. Lo voy a dejar para más adelante. Porque prefiero tener los looks. Vamos a la página dos. Como ven, canjeé acá tres cosas. Me habilitaron la página dos. Y precisaría canjear tres cosas más para que me habiliten la página tres. Entonces, ¿qué quiero? A ver, ¿qué es esto? Pozo de almas. O sea... Hay que tenerlo. Esto sí o sí. Botín naranja de Halloween. Vamos por eso. Bien. Más bien son todas decoraciones las cosas que estoy canjeando, ¿vieron? O para lookearme. Ah, y acá miren. En colección ya salió el puntito rojo. Cada vez que le sale este puntito rojo acá arriba es porque algo nuevo tienen. Y acá es como también otro inventario, ¿no? De mi colección de cosas. Y acá ya me está mostrando que tengo nuevas cositas en conjunto de ropa y en conjunto de muebles. Porque han sido cosas que canjeé de acá, ¿no? Bueno, no preciso tres cosas. Entonces, vamos por el pozo. Porque después tenemos este estampado, este estampado. Bueno, podría canjear este gatito de 10, ¿no? Que es barato. Bueno, vamos por el pozo. 40 me sale de calabazas. Me quedan 50 en este momento. Precisaría canjear uno más. Y me habilitan acá. Y ya puedo bloquear esto. Sí, todo calculado. Me encantó. Vamos a canjear entonces el más económico. El estampado. No, vamos a canjear unas piedras. Unas piedras. Que ya me sirven, ¿no? Por si no uso el gatito. Sí. Salen 10 más, pero bueno. Con esto entonces paso a la página 3. Y consigo la super máscara de los increíbles que es lo que preciso, como les decía. Para la otra tarea. Bien, ya la tengo. ¿Qué más quiero? Me quedan 5. O sea, no quiero más nada. Me quedan 5 calabazas de todas las que estuve farmeando fuera de stream. O sea, se me fueron en un segundo. Pero no se preocupen. Yo fuera de stream sigo juntando más calabazas. O sea, como les decía, para conseguir calabazas, para canjear acá, tengo que hacer estas tareas. Y estoy ahí, estoy ahí. Vamos a, por ejemplo, esta. Tengo que hablar con Merlin nada más. No lo he hecho porque tengo una misión ahí pendiente y no quería hacer la misión sin mostrárselas. Pero ahora ya voy a aprovechar de hacerlo. Así puedo avanzar. Empiezo conversaciones diarias con Úrsula. O sea, ni siquiera es amiga mía, Úrsula, todavía. Ay, me tranco, me tranco en este juego porque todavía me faltan desbloquear muchas zonas. Pero bueno. Así es como entonces canjeamos un montón de cosas de este camino de estrellas de villano. Se llama la temporada esta, ¿no? Que, bueno, hay que conseguirla porque es momento villano, momento Halloween. Y era necesario tener estas cositas. Bueno, me quedan, como saben, acá muchas cosas más por canjear. Página 4, 5, 6. Miren lo que es esto, por favor. Bueno, esto ya lo analizamos en el directo anterior, como ya les dije. Entonces ahora, si me pongo la máscara, debería de darme, como les decía, este. Los villanos llevan distintas caretas. Vamos a probar en este mismo instante. Mira, ahí en el costadito me salieron las cosas nuevas que tengo desbloqueadas. Que también vamos a colocarlas en la casa. Pero primero que nada, vamos al armario. Vamos a poner todos. No, vamos a poner directamente máscaras. Acá está. A ver, ahí me puse la máscara de los increíbles. Vamos a salir. Y ahí me salió. Ay, queda justo acá abajo del video. Está medio recortado, pero dice que es la misión esta. Acá pueden ver, los villanos llevan distintas caretas. Esa es la misión nueva de Halloween que cumplimos. Bien. Esta entonces no la puedo hacer por ahora. Y me quedaría lo de los caramelos que tengo que esperar a mañana. Y vamos a intentar también darle algún regalo, algún personaje. A ver si esto me aumenta. Y acá en colección, bueno, me está diciendo que también tengo cositas nuevas. Bien. A ver si tengo algún personaje por acá cerquita como para sacarme la duda. Primero que nada. Hola, colega. Hola, colega. De si puedo. A ver si le doy así cualquier cosa. Si me lo sumo. Vamos a darle una manzana a mí que yo sea. El peor regalo. No, hay que estar bien alimentado. Bien, a ver. A ver si me sumo algo. Aldea. No. Truco de trato sigue 6 de 10. ¿Será que le tengo que dar a otro personaje? Porque hoy ya le di a mí que puede ser que sea otro. Bueno. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a casa. Mi casa sigue siendo solo esto que ven acá. Es chiquita, pero me gusta. O sea, porque cuesta mucho ampliarla. Muchas monedas. Pero bueno, en algún momento voy a tener que ampliarla. Pero ahorita mismo voy a ir a los muebles. Vamos a poner todos. Y vamos a ver lo que canjeamos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están las cositas de Halloween? Sí. Y acá están. Miren. Espejo mágico. ¡Ah! Es enorme. Pensé que iba a ser más chiquito. Vamos a hacer acá un rincón villano. Listo. Y el pozo de las almas. Esto tiene que ir afuera. O sea, no puedo ponerlo dentro de casa, ¿no? O sea. Y acá tenemos botín naranja de Halloween. Y botín morado de Halloween. Esto. Este morado. Seguramente me lo dieron por recién haber completado la misión. De. La que les decía. De ponerme la máscara. Porque completando esas misiones. Tareitas, perdón. Tareas. Es que te dan algunas cositas. Como lo que vieron al principio. Que coloqué a ambos lados de mi casa. De decoración. Eso fue por la misión. Esa tarea. Tarea que cumplí. Bueno. Entonces. Estos. Estos los quiero poner adentro. Pero como arriba de una mesa. Y vamos a poner esta mesa. Que no es villana. Pero. Tengo como mi casa media mágica. En este momento. Y ahí arriba. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay no! Me suena que. ¡Ay! Me encantaría pasarme horas decorando. Pero bueno. Entre que tengo pocas cosas. Y tengo muchas misiones por hacer. Para avanzar en el juego. No puedo todavía. Pero bueno. Vamos a ir dejando esto así. Como lo ven. Está cute. Halloweenesco. O sea. Miren. Tengo mi cama ahí. En un rincón. Me gustaría que se pudiera mandar a dormir. ¿No? A ver. ¿No puede? No. No puede. Bueno. Seguimos. Lo que voy a hacer entonces ahora. Que ya revisamos las cositas que canjeamos. Vamos a el evento. A las tareas. Quiero hacer esta. Empieza conversaciones diarias con Merlin. Porque así. Les muestro. ¿Dónde está Merlin? Vamos. Vamos a hacer esto bien. Vamos acá. ¿Por qué no puedo empezar? Como les decía. Una conversación con Merlin. Porque tengo una misión ahí media pendiente. Que es esta. Una misión común. ¿No? Esta. El cliente siempre tiene la... Siempre tiene razón. Es una misión de Girito Mapato. Y se lleva a Merlin el mueble de color azul para su estudio. Entonces cuando voy a... Me acerco a Merlin. Le tengo que dar un mueble. Y entonces. Bueno. No quería hacerlo fuera de stream. Para poder mostrárselo. Y después de eso. Sí. Me va a dejar. Este. Lo siguiente. Que es hablar con Merlin. Una conversación diaria. Que es lo que preciso para las tareas. Bien. Ahí estamos. ¿Ven? Hablo con Merlin. Y ya me sale que le dé un mueble. Y yo no le quiero dar un mueble. Porque tengo uno solo de estos. Ah. De este tengo dos. Le podría dar este. Pero a ver. No. Ya sé. Vamos a darnos una vuelta rápida. Súper. Súper. Súper rápida. Por la tienda de Merlin. Ve. La tienda de Tío Rico Macpato. A ver si tiene algo azul. Porque esos muebles que tengo ahí. Me los dieron con el paquete del juego que compré. Y no se los quiero dar. Ah. Esta mochila que me ven puesta en este momento. De Monster Inc. De Mike Wazowski. La compré acá el otro día. No sé. La de súper espontáneo. Fue que me dio ganas. La vi. Me dio ganas. Y bueno. A ver. Algo azul. ¿Esto es azul? Esto puede ser medio azul. ¿No? No. Es re verde. Ay. No podré crear algo azul. A ver. Vamos a ver acá. Objetos. Algún objeto azul. Ah. Esto. El pozo de piedra es azul. A ver. Qué preciso. Tengo todo. Vamos a fabricarlo. A ver si me resulta. A ver. Si me resulta. Está buenísimo. Porque. No me tengo que deshacer de mis muebles. Que fueron regalos. Que estaban incluidos en el paquete de fundador este que tengo, ¿no? Para jugar. Ahí. Estaba re cerca. Bueno. Acá está. Acá está Merlin. A ver. Si le puedo dar el pozo. Ah. No. No le puedo dar el pozo. ¿Por qué no? ¿Y entonces cuál le doy? No le quiero. Ya se lo di. ¿Es en serio? Ay. No. No me quería hacer eso. Pensé que le iba a tocar y me iba a dar otra opción. No. Pero no. Bueno. Dices exactamente lo que quería. Bien hecho. Amiga mía. Dile a Gilito que es un placer hacer negocios con él. Gracias. Es muy amable. Vamos a hablar con Merlin. Así porque sí. Vamos a tener una conversación diaria. ¿Qué era lo que tenía que hacer? No importa sobre qué. Merlin. Hablame de la magia. De lo que tú quieras. Los frutos secos. Sí. Todo bien. Me encanta. En marcha. Y ahora vamos al evento. Y acá tengo. Empiezo conversaciones diarias con Merlin. Check. Y esto me da 10 calabacitas más. Vamos a ver ahora rapidito cómo sí esta misión. Acá. El cliente siempre tiene la razón. Ya le dimos a Merlin entonces algo de color azul. Y dice vuelve a donde está Gilito Magpato. Vamos. Así concretamos con esta misión. A ver. Ahí está. En su tienda. A ver. ¿Qué nos dice Magpato? Magpato. Porque ya hicimos lo que nos pidió. A ver. Acá está. Ahí está. Me sale el check. Y a ver qué dice. Un trabajo fantástico. Pronto serás mi empleada del mes. Creo que has aprendido una lección. Sobre cómo mantener contentos a los clientes. Y además mantienes la economía en movimiento. Vuelve a mi tienda cuando quieras. Pronto tendré nuevos artículos. Bien hecho. Upa. El cliente siempre tiene la razón. Completada. Y creo que ahora quiere más cosas. Bueno. Vamos a hablar. A ver qué nos dice. A ver si podemos adelantar algo. Por todas mis gaitas. Por mucho que lo intente. No consigo abrir mi condenada caja fuerte. Desde que todos perdimos nuestros recuerdos. No consigo acordarme de la combinación. Me dejé a mí misma una nota bajo la caja registradora. Con instrucciones sobre cómo recuperarla. Pero no recuerdo las respuestas a la pista. ¿Podrías ayudarme a refrescar mi memoria? Me encantaría. Vamos a decirle gracias. Debo decir que tienes una gran actitud. Todo lo que necesitas saber para encontrar la combinación de seis dígitos de mi caja fuerte. Está en esa nota. A ver. Ahí nos dio la nota. Con las pistas. Y es una nueva misión. Dice una combinación olvidada. Ya me la agregaron acá a las misiones. Y esto es todo lo que tengo que hacer. Así que voy a ir completando estas tareas fuera del video. Y cuando las tenga completas. Y volvamos a descifrar esta combinación que nos pide Gilito Macpato. Ahí es cuando les muestro la misión. Cómo concluye. ¿No? Como hicimos recién. Y lo que me pide es. Dice. Descifra la combinación de Gilito Macpato. Dice. Pregúntale a Goofy por su día favorito. Toma un poco de aire fresco en la pradera. Y cuenta los estanques. Y después dice. ¿Cuántos telescopios necesita un mago para estudiar las estrellas? Es una pregunta. Y telescopio y magos. Esto suena a Marlene. Así que. Vamos a ver. Cómo completamos esta misión. Bueno. Eso es todo por el episodio de hoy. Cortito. Bueno. Más o menos cortito. No tanto. Pero quería hacer esto. Cositas concretas. Misiones súper concretas. Aunque sean secundarias. O cositas del pase. Para mostrarles. Como les decía. Para que no tengan que esperar un súper stream largo mío. Una vez por semana. Con suerte. Y poder avanzar yo también. Y ahora. Puedo seguir haciendo alguna misioncita más. Y mostrárselas. Y todo eso. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Compartirlo. Y por supuesto. Nos vemos en un próximo episodio. Chau.